¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Flea de Facility Y bueno, tengo que platicarles algo muy triste que me pasó Yo había grabado ya el video de Flea de Facility de hoy En la mañanita, así súper temprano Para que me diera tiempo de hacer todo Porque estuve, bueno, hoy, el sábado Porque tenía que preparar varias cosas de la reunión Tenía que ir a comprar algunas cosas Y shalala, shalala, shalala ¿Y qué pasó? Que en la noche que regresé de hacer todo eso Y que quise poner a renderizar los videos y shalala Me doy cuenta que el audio está descuadrado Y yo así de, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir Porque aparte, pues, estuve haciendo algunas cosas Y no lo pude revisar antes Y ahorita ya es súper tarde Y no, me da penita porque había Uy, no me fijé Había chicas Había personitas que se habían metido conmigo al servidor Que eran suscriptores Y en serio me dolió mucho por esas personas Les voy a dejar de todas formas una fotito por aquí Para que los vean Y ellos, pues, no se sientan decepcionados Es que en serio yo, pues, es algo con lo que no cuentas Son cosas que pasan Y yo ya no podía hacer nada De verdad que ya no podía hacer nada Y... Uy, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio Y en serio me dio mucha tristeza que se haya perdido ese video Fue súper, súper, súper triste Así que lo siento mucho a los chiquillos que estaban ahí Les mando a todos un saludo enorme Me dio un bechi en su cocoro De verdad Eso es tabú Ja Porque había una chica que iba a vestir igual que yo Ay, no, o sea, de verdad me dio mucha penita Pero pues, ni modo Son cosas que pasan De hecho, les tengo que decir Que estoy grabando a las 2.16 De la mañana El día de la reunión O sea, ¿se imaginan con qué ojeras voy a llegar a la reunión? No, 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 no Que por cierto, les recuerdo que hoy domingo 21 de abril Los espero a las 4 de la tarde En la Alameda Santa María La Ribera Que está por Forum Buena Vista, ¿vale? A las 4 de la tarde Les tengo algunas sorpresitas Espérenme que les guste mucho Yo había visto otra computadora Por acá, creo Así que los espero por allá Y si me ven con ojeras Pues ya saben por qué fue Ya saben el motivo de mis ojeras Igual este video no dure tanto Tanto Como el otro El otro había durado 20 minutos Este puede durar 10 Porque en serio estoy súper cansada Ya tengo que dormir Y todavía tengo que hacer bastantes cosas Les voy a platicar un poco lo que tengo que hacer Tengo que poner a renderizar este video Que se tarda un promedio de 20 minutos Tengo que hacer las miniaturas Puedes poner descripciones, etiquetas Este... Pantallas finales Dejarlos programados Tengo que hacer todavía bastantes Bastantes cosas Y ya estoy con un sueño Pero les juro que un montonal de sueño Ay, pero bueno No importa Vamos a disfrutar del juego ¡Ay! ¡No! Ven, estoy demasiado dormida También les recuerdo que estoy subiendo una Miniserie Bueno, no, miniserie no Un especial De recolectando los huevos del evento Egg Hunt Que están Por varios mapas ¡Ay, ay, ay! Ven por mí ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Sabía que me iba a dar! ¡Oiganme, no! ¡Déjeme! ¡No! Este... Para que vayan a verlos A darle mucho amor Creo que esto está demasiado alto Para que vayan a verlos Vayan a darle muchísimo, muchísimo amor Y apoyo Pero ya les explico Pasito a pasito Cómo conseguir ¡Qué grosero! ¡Me abandonó! Para... ¡Ay, gracias! Para que vayan a conseguir Los huevos del evento Y no se queden sin ninguno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Jun... Junoneco Salte, por favor ¡Ay! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡No, no, no! No puede ser, no puede ser ¡No saltó! ¡No saltó por mi vida! Ayuda Vale, ese chico está... Espero que no se salga Espero que no se salga Y no me abandone Que no me abandone Por favor Que no me abandone Que no me abandone Que no me abandone Por favor, por favor Por favor Que no me abandone Digan, es que ¿Cómo se salió el otro? Creo que se buggeó O sea, sí he visto Gabarias Todos Bueno, no Todos me abandonaron Menos It's Lord Así que A los demás Los voy a abandonar No No los voy a salvar O sea Ella me abandonó No sé quién era la bestia ¿Él? Me abandonó Me abandonaron Oiga, qué grosero Me abandonaron Él fue lo único En ir a salvarme Gracias Ahora Por eso Voy a botar Este mapa Oiga, es que Me abandonaron Todos No me lo puedo creer Qué mal equipo Pero pues Obviamente yo entiendo Que como son Las 2 de la mañana En México Pues muchos niños No van a estar Despiertos Por mucho que sean Vacaciones Pues ya es bastante Tarde Y pues En otros países Supongo que es Más temprano Y como no se escuelan No se van a parar Temprano Y yo Los entiendo Completamente Yo soy la única loca Que está jugando A esto A ver, qué dice Sí, claro Si me hubieran salvado Tal vez Ya no los chero Pero bueno A ver Yo quiero ¿Seré la bestia? Uy, tengo 26% No creo ser la bestia Pero no importa A quién sea la bestia Me vengaré De ti Y de ti No, esperen Él era la bestia No De ti No Oigan Yo no sé Qué está pasando Últimamente En Roblox Porque Me está A cada rato Me saca De los servidores Y yo no entiendo Por qué Ustedes saben algo Porque Me pasa Desde La última Actualización En la penúltima De Roblox Y es que Hola Me saca Cada rato Cuando intento Conectarme Por ejemplo Me pasó Con el último De Mordermister Y que les platiqué Que abría el servidor Privado Porque no me dejaba Conectarme O sea No No podía No sé Qué está pasando Con Roblox Roblox Me está fallando El kokoro Y eso me duele Bastante Yo quería Vengarme Ahora no voy a poder Qué triste Pero bueno No importa No importa Vamos a disfrutarlo Yo pensé que iba a ser La bestia Tenía un 40% Cuando lo chequé O sea Entrando lo chequé Y tenía 40% Y pensé que iba a ser La bestia A ver Aquí está Avanelope Está aquí Aquí estoy yo Lo estoy haciendo Por la lista ¿Vale? King Master Está aquí Cupcake aquí Así que es It's me home Es que termina con G Por eso Pero bueno Vamos a ver Qué tal le va Es nivel 4 Puede ser Que ya medio sepa Pero aún así No hay que ser groseros Y tratar de no trolear Tan Con los niveles bajitos ¿Vale? Para que se lleven Una buena experiencia Del juego Y... Y quieran jugar más Y aprender a ser la bestia Y todo eso ¿Qué hicieron por acá? Ay, qué lindo Es su scriptora Oye, no me... No, 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 no Ya me hice eso ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Adiós 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 Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Ay, alguien se salió No me lo puedo creer Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui Te juro que 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 me fui Ay, Dios Ay, Dios Está regresando No, no está Sí, sí está regresando Vale, yo me voy de aquí Me voy de acá Voy a abrir esta puerta ¿Por qué creo que viene para acá? Voy a abrir esta otra Y voy a estar aquí Necesito terminar esta computadora Ya le faltaba nada Vale, una menos Y se fue una personita Qué triste Vale, yo creo que lo lograron No puede ser No puede ser No puede ser Vámonos, vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí No sé si vaya a subir Pero de todas formas Yo voy a estar haciendo Uy, le faltaba súper poquito Alguien estaba hackeando esto Ay, Dios Bueno, con este solo quedarán Tres computadoras Así que creo que vamos bien Vamos Bastante bien Ay, qué tensión hay en mi Cocoro Vale, aquí ya no hay nada ¿Dónde estoy? Ya me ubiqué A esto yo les digo La sala de los Ordenadores ¿Puedo? Uy, sí, sí puedo Vale No, Cupcake Yo voy por ti Cupcake Yo te salvaré Se fue No puede ser Solo estamos A Vanelope y yo A Vanelope Tranquila Pero ¿Por qué se salen? No deberían de salirse Cuando son atrapados Experiencia Que los saquemos Créanme que hay personas Buenas en el mundo Que los vamos a sacar No todos son malos Y a veces Y también hay que aprender A perder, ¿eh? En serio A veces Hay que Bueno, no A veces no Ay, Dios No Está mi compañera ahí Pensé que venía Hacia mí Creo que tiene Localizados Los ordenadores Las computadoras Me está escuchando Hackear O se la está llevando Ahí yo Ahí yo, Popo Vale, me voy por aquí La verdad es que Creo que es mejor Dejar ese Esa computadora Por la paz Por el momento De todas formas Voy a abrir esto Y me voy a acercar Por acá No Todavía la escucho Pero no sé Dónde esté Ush Sigue por aquí Y me vio Ahí yo Oh, Dios No, me tengo que ir Me tengo que ir Voy a dejar esto Por la paz Se los jurito Por el momento Voy a dejar Esa computadora Voy a ver Si encuentro Una por aquí Uy, no hay Uy, ¿dónde más habrá? ¿Por aquí habrá? Sí, sí, sí Hay una, hay una Hay una, hay una Perfecto Uy, no sé Si mi compañera Está haciendo algo A ver qué dice Te quiero Se me olvidó Ay, Milcario Oli Uy, esta también Estaba muy avanzada Oli Ay, qué triste No te preocupes Por no traer la camiseta Lo importante es que pudiste entrar Aunque esta es la última partidita Pero Lo importante Es haber logrado entrar Porque Para los que no han logrado entrar Pues yo normalmente Lo que hago es Quedarme un Un momentito Está todo el rato En esta computadora Lo que hago es Quedarme un momentito En En el servidor Para que puedan Sacarse fotos Y todo Ay, por favor Por favor, por favor Por favor Dame oportunidad Para terminarla Ay, necesito terminar Esta computadora Oh Ahí yo Yo me voy Ya me voy Y me escondo Necesito terminar Esa computadora Aunque todo el rato Este ahí Necesito terminarla Porque le queda Súper poquito Pero creo que No se ha alejado De por aquí Vale, está por allá Uf Uf Terminar Hay que terminarla Hay que terminarla Y no me voy a quedar En esta puerta ¿O sí? No puede ser Vete, 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 vete Uf Yo me voy 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 Vale, ahora me salgo Por aquí Creo que Está por esta puerta Uf La logré terminar Lol No me lo puedo creer Oh, me quedé atorada Ahí Me tengo que ir A la otra puerta Me voy a alejar De aquí Me voy a ir A la otra puerta Porque Supongo que allá Está Vanelope ¿Por qué me abandonas? No lo puedo creer Vanelope Me has abandonado Ay Dios Ay Dios Al final Todos me abandonan Se marchan Aquí pasa de todo Dios Corre 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 Uy lo logró Uy lo logró Uy lo logré Todavía no está Tiempo para otra Partidita Sí Otra partidita Otra partidita Sí Oigan Estas partidas Fueron muy rápidas Aunque Vanelope Me abandonó Qué triste Es mi Cocoro Este Sí Este Les recuerdo De nuevo Lo sé Yo soy muy Pesada Con esto Pero Los espero Hoy a las Cuatro De la tarde En Alameda Santa María La Rivera A las Cuatro De la tarde No se les olvide Está cerca De Foro Buenavista Y del Metrobús Buenavista Ahí espero Verlos Hola 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 Tengo sueñito Tengo mucho sueñito Lo bueno es que Ahorita ya no me falta Tanto 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 Así aprovecho A que Se me seque Un poco El cabello Porque No tiene mucho Que me salí De bañar Yo estoy bañándome Hasta ahora Pero No tiene mucho Que me salí De bañar Así que Así que Hay que aprovechar Hay que verle Siempre el lado Positivo A todo lo malo No No podemos Vivir viéndole Lo negativo A las cosas A las personas Porque entonces Nuestra vida Sería muy amargada Hay que ver Lo positivo Por ejemplo Yo podría Que ver de negativo Que no Que ya es muy tarde Y no voy a descansar Y mis ojeras Y chalala Y Pero que es lo positivo Se me va a secar Mi cabello Sí Porque O sea Muchos de ustedes No lo saben Pero Si yo me duermo Uy alguien se fue ¿Por qué? Si yo me duermo Con el cabello mojado Como que amanezco Con dolor de garganta ¿Me entienden? Me hace dañito Y como que me empiezo A enfermar Y Así aprovecho Para que se me seque El cabello Sí Y sigo viendo Una serie Es que estoy viendo La teoría del Big Bang Jijijiji Vale Uy no Uy no Está por aquí Vale Va a salir Por el otro lado No sé si está arriba Uy No Está aquí Está ahí Vale Uy Están fallando Con las computadoras Y yo no he encontrado Ninguna Uy no Ay No pude hacer Lo que quería hacer Vale Así Perfecto Uh Tengo que almecer En mi rodillita Ay En serio No hay ninguna computadora Por aquí La otra estaría Por acá ¿No? Vaya Hasta que encuentro Una que no está Tan encerrada Ahí cerca De la bestia Que de hecho Debería de abrir Esta cosita de aquí Y empezar a hackear Porque no he hecho Absolutamente nada Más que dar vueltas Por el mapa Buscando las computadoras Pero bueno Ya descarté La parte de arriba O sea La de El primer piso Y el techo Eso ya lo descarté Oh Uy Uy estaba aquí Uy estaba aquí ¿Lo vieron? Estaba ahí Díganme que si vieron la luz Oh Vale Ahora está allá Creo que no me alcanza a ver Uy Ahí está con alguien Está persiguiendo a alguien Corre compañero Huye Escapa Y tranquilo Que si te atrapa Yo iré por ti Te lo jurito Yo voy por ti Uy Dios Estoy nerviosa Hola Hola Vente Corre Uy Vamos Corre 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 ¿Por qué está por aquí? Vale Alguien está fallando Por acá Así que no sé Qué es lo que está haciendo La bestia realmente No Se salió la otra persona No puede ser Se salió Vale Milcario Tú y yo Estamos juntos En esto No me vayas a abandonar Por favor No me vayas No puede ser Milcario No puede ser Milcario Corre 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 Yo te protegeré Te lo juro Por ahí En el granero Ahorita hay que ir al granero Milcario Ahí puede haber dos Y hay una que ya está empezada Porque es la del fallo Espero que no se haya bugueado Uf Uf No Solo quedamos Los otros tres Tanto por Dios Vale Vamos Vamos Ven por acá Ven Al granero Al granero Uy Dios Está ahí Está ahí Está ahí Milcario Vamos al granero Porfa Ay Dios Milcario Por favor Que no te atrapes Si te atrapa Avísamelo luego Vale Aquí está la computadora Así aprovecho A terminar esta Que ya está bastante avanzada Que bueno Y solo nos quedaría una Ya descarté El laberinto Y la casa del lado Del laberinto Debe estar en lo blanco O en la cabañita De aquí abajo Cualquiera de esas dos Uf Así que espero Uf Que ahora que lo pienso Aunque no sé Si esté hackeada Vi salir hace rato Alguien de la casita blanca Aunque creo que la bestia Va mucho por ahí Pero creo que hay una ahí Sí, sí, sí Uf Hola señora bestia Hola ¿Quieres venir por mí? Ven Ven por mí Ven por mí ¿Vienes? Se va ¿Hola? ¿Por qué no viene por mí? Vale, yo voy a ayudar a Milcario Que dice Ánimos Gracias Ay, gracias 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 Yo te abro Milcario Yo te abro Aquí, aquí, aquí Uy Milcario Yo sé que lo vamos a lograr Yo sé que lo vamos a lograr Ay Ay Dios Dios, Dios, Dios Dios Ay Si fue así Denle like Suscribanse en el botoncito rojo De aquí abajo Y le mando un saludito A BTS Phantom Fan to me Perdón Así que nada Les quiero mucho Bye Adiós Adiós Y un saludito enorme Muy especial A todas esas personas Bueno A las personitas Que entraron en el video Que perdí De verdad lo siento Y les mando un beche En su cocoro Adiós Adiós